Creo que las políticas de igualdad de este país se han convertido en modelo, entre otros aspectos, por su compromiso evaluador. Para mejorar es necesario evaluarse constantemente y esta evaluación que hoy presentamos es un ejemplo del compromiso por querer mejorar. Como bien sabéis, la evaluación viene derivada de un mandato legal, una muestra más de que la ley cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación muy exigente.